Hola amigos, bueno, Dios les bendiga a todos, estamos en este nuevo video tutorial para compartirles una canción en otro ritmo de merengue que quiero enseñarles, se llama La Palmera de Eric Porta, yo creo que muchos la han escuchado y bueno quiero compartirles pues lo que es la introducción, enseñarles cómo se puede hacer la introducción y también cómo hacer el ritmo para que sea un ritmo pues sencillo, fácil de tocar para que todos se lo puedan aprender, solamente serían no más dos acordes que llevaría esta canción toda, es muy fácil, muy sencilla, ya es cuestión de lo que es hacer el ritmo de merengue, o tumbado puede ser, para hacerlo fácil y bueno, la canción está en un re menor, podemos hacer un re menor y va a empezar haciendo una figura en la introducción que sería de esta manera, vamos a mirar, re menor arpegiado, de esta manera, y caemos a re, caemos a do sostenido, hacemos el A mayor, hacemos esto, caemos a do, hacemos el A bayery. también en do, y hacemos sol, la, si, hacemos todo completo, sol, la, si, do, do, sustenido y re, para empezar a hacer la otra parte, hasta ahí vamos a mirar nuevamente, re menor, solamente hacemos hacia ascendente, el arpeño, nuevamente, vamos al re, esta parte la tenemos que hacer un poco más rápida, la estoy explicando lenta para que ustedes puedan mirar bien las notas que se están haciendo, entonces más o menos esta primera parte iría así, y ya de aquí, de esta parte, empezamos haciendo ya lo que son unas notas ya unidas, y vamos a hacerlo, esta parte, sería, la, re, mi, fa, mi, re, hacemos esta parte así, y ya, caeríamos nuevamente a hacer esta, esta parte, otra vez, otra vez, la hacemos desde el principio, otra vez, otra vez, y ya, caeríamos, y ya, caeríamos a este, a este rey, y la, re, y ya, caeríamos, y hacemos, ya lo que es ya el ritmo, para entrar a lo que Podríamos hacer ya esta para entrar ya Que es la melodía ya Entonces sería Y aquí entraríamos ya haciendo lo que es el ritmo Música Siempre jugamos mucho con estas, con la sostenido y la, y así se vería toda la canción, para ir a hacerlo todo completo, vamos a mirarlo, tratarlo de hacer un poco lento para que se unan todas las partes que hicimos, entonces sería... ... 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 que sería así, de esta manera es un ritmo sencillo para que puedan aprender porque ya así lo podríamos hacer como yo había aplicado en un video anterior como podríamos hacer diferentes tipos de merengue en el piano, entonces espero que también allí puedan mirar este otro video si no saben cómo hacer otro ritmo o otro estilo para que puedan aprenderse entonces, el que más servirá pues a hacer acerca de esta canción es este y el que solo puede ser muy fácilmente ah me gusta re menor y la mayor Ya, la parte toda que es como esa melodía, la hacen todo el coro. Bueno, esto es un tutorial que quería explicarles también de esta canción, se llama La Palmera de Eric Porta, y bueno, quería pues para que también se aprendan esta introducción, tal vez les sirva de algo para también otra canción más, que les dio este ritmo, se aprendan esta introducción, es muy fácil. La Palmera Vamos a un La Mayor, también ayuda mucho a agilizar los dedos, la movilización, y ayuda a digitar bien lo que es los dedos en las teclas. Bueno amigos, les dejo este tutorial, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, que me apoyes allí con un me gusta si te ha gustado este video, si hay alguna sugerencia comentario, lo puedes dejar allí en la caja de comentarios, y nos vemos en el próximo video, Dios te bendiga, gracias.